Es el deporte. Durante el 2022 se construyeron 39 obras deportivas, entre polideportivos y otras instalaciones similares en toda la geografía nacional. Entre los polideportivos inaugurados figuran los de Cristo Rey, Honduras y el barrio Invi del Distrito Nacional, así como otros tres en Santo Domingo Oeste, Pidoca, en Los Minas, Pueblo Nuevo, en Villaduarte y el de Invivienda. También se entregó el multiuso de Pedernales en este mismo mes de febrero, así como el Complejo Deportivo San José de Mendoza y el Polideportivo de Enriquillo, en Barahona. Así también se hizo en todas las regiones del país, con otros polideportivos, estadios de béisbol, softball y canchas, entre otras instalaciones, dando continuidad a un proceso de construcción y remodelación que incluye más de 1.400 instalaciones deportivas en dos años. En lo que respecta al Deporte Federado y al alto rendimiento, el Ministerio de Deportes, durante el periodo de enero de 2022 a febrero de 2023, ofreció apoyo a los atletas de alto rendimiento y nuevos valores con una inversión de 58 millones de pesos, así como aportes a sus federaciones por un monto de más de 570 millones de pesos. Con esa suma se cumplieron renglones en apoyo a los eventos clasificatorios del ciclo olímpico, como Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2023 y Juegos Panamericanos del 2023, Campeonatos Mundiales, Campos de Entrenamiento, Fogueos y otros, a fin de garantizar una buena representación del país en esos eventos. Una representación que nos llevó a obtener 108 medallas y a sentirnos orgullosos de nuestros deportistas. Y aquí quiero felicitar a nuestra selección de básquetbol que pasó anoche ya a la Mundial y que vamos a ganar también allá en la Mundial. Esta es República Dominicana. Gracias. Gracias.